Hola amigos de HogarTV, bienvenidos. Mi nombre es Julián García, soy barista profesional, llevo trabajando con café 10 años. Hoy vamos a hacer un cóctel de café práctico, delicioso y muy, muy, muy fácil. Hola, el primer paso es traer una copa. Una copa globo, lo que vamos a hacer es una receta de un café irlandés, pero la transformamos a lo colombiano. Vamos a darle un toque personalizado. Le colocamos kilómetro 25 y nuestra barra se llama kilómetro 25 en honor al pueblo de donde soy de origen. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mezclar el café, obviamente café delicioso, café colombiano. Lleva aproximadamente 4 onzas de espresso. Y le vamos a poner panela orgánica, pulverizada preferiblemente. Lleva aproximadamente 30 gramos. Mezclamos muy, muy, muy bien, muy bien. Esta receta la llevo perfeccionando más o menos año y medio. Ha tenido una gran acogida. Lo que hicimos es utilizar ingredientes muy autóctonos, muy colombianos, como café especial de origen Colombia, panela orgánica y un licor muy tradicional que todos conocemos, aguardiente. Después de disolver muy, muy bien la panela, muy bien, lo ideal es tener el café muy caliente. Lo ponemos despacio, con calma. Después de eso, de tener la panela y el café caliente disuelto, le vamos a poner el aguardiente. Vamos a poner una onza en el centro para que se mezcle de afuera hacia adentro. Seguido vamos a utilizar crema de leche. Preferiblemente la chequeamos con hielo para que esté muy fría y tenga una consistencia más maleable. La podemos poner en una jarrita, en una olleta, en un vasito con punta. La idea es que sea súper fácil de manejar. Luego, para no mezclar nuestro café con nuestra crema de leche fría, la vamos a poner en el centro, ayudadas de una cuchara, preferiblemente. Despacio, para que no se mezcle. Es un coctel delicioso, tiene ese residual al aguardiente, pero huele muy, muy al tetero que todos conocemos, al aguapanela con leche. Hay que probarlo de tal forma en sorbos largos para que se sientan los dos sabores de la crema de leche y la mezcla de café. Dos temperaturas, muy frío, muy caliente y dos texturas para que el paladar quede mantequilloso y la lengua quede limpia. Es facilísimo de hacer, súper práctico para las tertulias, para tardear, es buenísimo con los amigos o las amigas. Les recuerdo mi nombre, Julián García, barista profesional. Llevo 10 años trabajando con café. Que lo disfruten. Me encuentran en redes sociales como Leiber Julián García Pérez en Facebook y en Instagram, igualmente, Leiber Julián García Pérez. No olviden visitar nuestra tienda en Bogotá, Kilómetro 25 Café, también en redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!